Bienvenidos, esto es Área Restringida Rock TV, programa que va en vivo los jueves de 20 a 22 horas por matanzaradionet.com.ar Mi nombre o sobrenombre es Cribo, estamos contentos de estar acá porque podemos pasar videos, notas, a bandas conocidas, a bandas under, todo, todo dentro del rock, ya sea punk, heavy, reggae, rock and roll, bueno, todo lo que sea rock, esto es en Área Restringida, pueden tener el contacto con nosotros a través de Facebook por Área Restringida Rock TV, y si no, directamente se meten en la página de Matanzaradionet y ahí nos googlean. Bueno, los espero el jueves a las 8 de la noche y repite los lunes a la 1 de la tarde. Nos vemos, esto es ARN. No te descolectes, no te descolectes que ya viene Área Restringida, en un ratito nomás, quedate ahí, te estoy mirando. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Área Restringida, Rock TV. Hace un par de jueves que no nos vemos. Estuvimos, bueno, con algunos problemas personales de salud y esas cosas que pasan en la vida, pero volvemos al aire después de dos jueves sin salir en vivo. Estuvimos viendo algunas repeticiones de programas anteriores, algunos que no subimos a YouTube y por ahí estaba bueno que los vuelvan a ver, uno fue de Estuca, bueno, hubo un par más. Y bueno, la idea es, para la gente que nunca vio este programa o que quiere saber de qué se trata, es un programa de rock que se hace desde Buenos Aires, donde tratamos de pasar a abarcar los estilos que se pueden dentro de lo que nos gusta y de lo que nos van pidiendo también. Desde punk, algo de heavy metal, algo también de hardcore, de reggae, de ska o de rock and roll, todo dependiendo el día, las cosas que van pasando, las fechas que van sucediendo, por ahí bandas que están viniendo a Argentina y bandas de acá también que están tocando. Hay lugar para las bandas under, así que de vez en cuando hay bandas que hacen acústico en vivo. Acá, tuvimos hace poquito a Offside, que son de zona oeste, donde estamos transmitiendo acá en Matanza Radio Net. Y la idea es que todas las bandas que quieran venir se contacten con nosotros por vía Facebook, que es área restringida Rock TV, con la T mayúscula y con la T minúscula tenemos los dos Facebook, para que nos puedan escribir. Y ahí ya directamente se conectan, nos dicen qué semana les vendría bien por alguna fecha en especial que tengan, que quieran promocionar, y ahí se vienen, hacen un acústico. Y si tienen video, mejor, porque tenemos el formato, este streaming, para que se pueda pasar un video de la banda. Así que, para que no tengan que buscarlo en YouTube directamente, pasamos el video nosotros, y vamos a las cosas que no tenés que ponerte a buscar directamente. Y que seguramente los youtubers, que ahora que están tan de moda, no miran, ¿no? Porque es como que hay otro mundo de youtubers. Hace poquito vi que había un festival, donde hubo como 90 mil personas, ¿no? Este, zarpado de cantidad de gente que fueron, y bueno, hubo youtubers famosos, este, de España, este, un par de acá. Y han tocado algunas bandas, alguno de ellos que tiene banda también. Pero bueno, es como otro mundo que en realidad todos pululamos en el YouTube para buscar alguna cosita. Por ahí uno, este, no sé, Dani, por ejemplo, se mete en YouTube a buscar capítulos viejos de Heidi. Pero bueno, hay otra gente que se pone a ver youtubers, y cosas que hacen, y chistes, y por ahí cosas que se van entreteniendo con eso, sin tener que poner la tele, ¿no? Que ya no los entretiene tanto. Y muchos han perdido el tema de buscar el dial en la radio, ¿no? También, pero bueno, por suerte salió el tema del streaming, que es, bueno, una especie de programa de radio con cámara, donde encima se puede pasar video, así que es como si fuera un programa de cable, que lo podés ver online. Así que dentro de todo, pueden verlo también en los celulares, en las computadoras, y lo pueden ver en vivo. Y encima tenemos la repetición de los lunes, que va de 13 a 15 horas acá por Matanza Radio Net. Así que directamente, puntocon.ar, ¿no? Pueden verlo y pueden, bueno, estábamos justamente, me estaban pasando el dato acá de una nota telefónica. Hace un par de semanas atrás hicimos una primera parte de esta nota con Sergio Eisenstein, el ex dueño de Nave Jungla y del Café Einstein, dos míticos lugares acá de Buenos Aires, donde ha pasado, donde ha nacido mucho el under nacional, sobre todo de rock, ¿no? Y otros tipos de artistas también. Y, bueno, tiene que ver mucho con la noche de Buenos Aires. Y vamos a hacer una segunda parte, justamente ahora que lo tenemos en línea. Acá me ha dicho Nano y Dani que lo tenemos ahí, así que espero que se esté escuchando bien. Vamos a aprovechar para hablar tranquilo. Hoy lo vamos a llamar temprano, porque la otra vez tuvimos que hacer un poco más acotada la nota por el tema del barrio. Así que, Sergio, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, por suerte. Hoy te llamamos con tiempo, ¿viste? Porque no queremos cortar esas historias que la verdad que son con bastantes detalles y la verdad que es una lástima por ahí cortar algunas cositas de las que estuvimos hablando. Así que, bueno, bienvenido. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿viste? Hice bastantes cosas y en general me involucro mucho con lo que hice. Entonces, cuando hablo de uno de los temas, viste, tengo como muchas historias. Seguro. Y bueno, no sé, no sé tu interés sobre todo sobre los lugares. En real, sobre todo, o sea, ya la otra vez nos contaste, podemos hacer como una breve reseña de, bueno, de que vos habías estado viviendo en Europa, que habías conocido a Omar Chabán, que había sido también tu maestro a nivel actoral también, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí empezaste con el tema de la noche y abriendo lugares y, bueno, primero con el Café Einstein, donde nacieron, bueno, no nos pusimos a hablar específicamente justo de las bandas que... Bueno, podemos empezar hablando de eso. Justamente yo ahora estoy escribiendo, bueno, terminé de escribir y yo le entregué un libro para el planeta, que se llama Perdidos en la jungla, en donde cuento un poco toda esta historia. Pero voy a tratar de resumir lo que yo sé, es la parte que más interesa a la gente. Las bandas, ¿viste? Eso de estéreo, sumo, ¿viste? Un calamar, lo que sé yo. Toda esa camada de músicos que nació en un lugar que se llamaba Café Einstein, ¿no? Que yo lo hice con Omar Chabán, Omar era maestro mío de teatro, y cuando volví de Europa, que me deportaron. Yo era, digamos, punk en Europa y tenía una vida un poco disipada, para ponerle un nombre, ¿no? Sí, sí. Y me deportaron a Argentina, y realmente fue para sobrevivir, que lo dice, ¿no? Necesitaba un medio que sea fin a mí, porque esto era una especie de lugar muy muerto, Buenos Aires. Entonces, así que hicimos Café Einstein con Omar, nos entendimos rápidamente, él había sido maestro antes de irme a Europa, y nos fue muy, muy bien, fuimos como la vanguardia en producción de bandas, y por eso te digo, las bandas más importantes que siguen hasta hoy, porque divididos, las pelotas, y todas las bandas, muchísimas bandas, salieron de ahí, hasta, ¿qué sé yo? Que es Walter Jardino, ¿viste? Todos los músicos importantes, ¿no? Pasaron por ahí, y no es que pasaron por ahí, sino que triunfaron, ¿viste? Ahí. Nosotros los produjimos de alguna manera, y era un lugar en donde, bueno, cualquier banda luchaba por estar ahí, porque era un lugar que no había, que era hecho por artistas, que de alguna manera tenían una punta, que estaban al nivel de los artistas que traían, como Luca Prodan, y no eran comerciantes, sino que era un lugar, un medio de expresión, teatral, para nosotros, musical, a todo nivel, de relaciones humanas, ¿no? Así que, bueno, eso fue el Café Einstein, donde pasaron grandes, grandes figuras, en las artes plásticas. Inclusive, los redondos también habían pasado por ahí, ¿no es cierto? Mirá, los redondos venían, no, no, los redondos ya tenían su propia carrera, ellos venían tocando, inclusive los redondos, venían tocando ya desde antes, se habían fugado a Tucumán, digamos, tienen una vida un poco más antigua, y venían todos como público, ¿viste? Sky ha tocado en la Einstein, ¿viste? Y de él soy muy amigo, y es una excelente persona. No del resto, sí, de algunos en particular, los quiero y todo, pero digamos, no tocaron como banda, como los redondos en el Einstein. Ahí está, ahí está. Bueno, y era una época donde también, de vez en cuando, se cruzaban, ¿no? Sumo, eran amigos, Sumo con los redondos, y a veces Lucas subía a tocar con ellos, a veces... Claro, claro. Lo que pasa es que ahí se juntaban en un lugar de artistas, como te dije, ¿viste? Claro, se juntaban todos, sí. El público eran todos, o músicos, o pintores, o los que iban a ser, o, viste, gente muy ligada a la música, y gente con mucha polenta, que, bueno, no tenía un lugar donde expresarse, juntarse, que también ahora hay una necesidad, ¿viste? De... te digo, de verdad, no hay lugares donde... no hay una movida en Buenos Aires, es rarísimo. Yo viajé, viajé bastante hace poco tiempo, y en todos los países de Europa, porque hice una película, fui a festivales, etc., y hay movidas, lugares donde se juntan... Siempre se está gestando algo nuevo, ¿no? Claro, pero en Buenos Aires, en este momento, vas a un barrio, a Palermo, o a... no sé, te digo, y no pasa nada. Y eso que Palermo está de moda ahora, que está lleno de lugares... No, bueno, pero digamos, es un lugar para... digamos, es como un lugar publicitario, ¿viste? Para... como te decís, de donde... para el público que ve televisión y se cree que están... Están todos tratando de parecer algo, pero no hay una movida cultural, ¿entendés? Palermo... Un lugar que vos sepas que vas, y donde se junta la gente que hace cosas, y... Como hubo en Buenos Aires, y como hay actualmente en Europa, está lleno. Se fijan... últimamente se están fijando más acá. ¿Dónde queda ubicado el lugar? Por ahí, que es lo que van a ver. Porque yo recuerdo mis viejas épocas de cemento, y ahora, a cualquiera que le decís, no sé, toca ahí en la Constitución, te dice, uh, no, pero está jodido, y qué sé yo, y no, y capaz que esquivan, ya no le importa la banda, por ahí van a cualquier lado con tal de ir a otro lado. Está bien que es cierto que hay ciertas zonas que se complicó un poco más, a comparación de antes, Sí, Buenos Aires, y Argentina es un país muy difícil para los artistas. Es difícilísimo. Qué loco eso, porque por ahí, hace unos años, por ejemplo, había abierto el Salón Reducci, que es un lugar enorme, y está re bueno ahí, en Constitución, y yo pensaba, digo, bueno, es como el nuevo cemento, porque está más o menos en el mismo barrio, y no más, y sin embargo, no terminó pasando nada. O sea, hubo un par de shows buenos, y la mayoría fueron, este, iban como en decadencia, como que la gente esquivaba la zona, ¿viste? Y me pareció re loco, porque ya no pasaba por la banda. Lo que pasa es que también hay que saber sostenerlo en lugar, y hay que tener una línea, y hay que saber producirlo, y hay que saber buscar las bandas y los artistas. Es decir, si los dueños no tienen el, digamos, claro ciertas cosas de donde pasan las corrientes del arte, y son creadores, eso se va al bombo, porque así lo pongas en el mejor lugar, porque realmente le estás ofreciendo un espacio como un garage, donde se estaciona, ah, uno puede ser uno bueno, otro día más o menos, otro día cualquier cosa, pero después viene uno bueno, ¿entendés? No tiene personalidad el lugar. Las propuestas que hubo en Café Einstein venían, nosotros descubriamos las bandas, nosotros descubriamos artistas, ¿entendés? Y nosotros seguíamos la línea, y los hacíamos, digamos, los elevábamos en la escena, porque los considerábamos que esos tipos valían mucho. Y en Nave Jungla yo hice exactamente lo mismo con muchas cosas, aunque me dediqué más a otro palo, en Nave Jungla fue lo mismo, se produjo muchísimas disciplinas diferentes, gente que pasaba películas, gente que hacía cine, gente que hacía esculturas, pintaba, es decir, el que tiene el ojo tiene que ser el tipo que pone el lugar, ¿me entendés? No que sea un espacio, un teatro bárbaro, porque teatros hay, y lugares hay millones por todos lados, ¿viste? El tema es cómo lo manejás, ¿no? Porque también está el tema de los arreglos, por ahí se inclina... No, no pasa por... es como que, viste... Pero por ahí hay muchos dueños que se inclinan en la balanza para decir, bueno, yo quiero de cada noche sacar tanta guita, lo alquilo a esto... Pero no pasa solamente por ahí. Y antes no, antes no, ustedes le dan otro sentido. No, no, no pasa solamente por ahí, porque todo el mundo quiere ganar guita, digamos sinceros, somos todos humanos, y vivimos en una ciudad donde el dinero es el intercambio básico para poder subsistir. Pero es como pasar por una... por Dayan, donde venden instrumentos, y hay una Fender Stratocaster, ¿viste? Y, viste, la puede comprar uno, y puede ser un genio total, y la agarra y la compra a otro, ¿viste? Y hace cualquier cagada y la tiene ahí, ¿viste? Y se la vende a otro que tampoco la agarra, ¿viste? Eso pasa con un lugar, ¿viste? El lugar puede estar extraordinario, tener las mejores luces, las mejores llamadas, ¿verdad? Vino ubicado, pero no tiene contenido, ¿entendés? No sé, por un carajo. No te vas a rendir tampoco la guitarra para un carajo. O que sea el mejor sonido que tengas y que te lo hayas regalado y firmado, no sirve para nada. Sí, tal cual, tal cual. Por eso ustedes tenían otra visión. En esa época tenían una visión que por ahí no... Ahora mismo hay muchos que todavía no la tienen, ¿no? No sé si es como para... Yo respeto mucho, ¿viste? La mirada de cada uno. Creo que hay gente muy capaz. Pero lo que sí no hay una movida, ¿viste? Están como todos aislados, haciendo sus cosas. Y no veo una movida. No veo que se junte una gente, para ponerle un nombre de vanguardia, no veo que se junten... Los músicos argentinos tienen muchas falencias con las letras, no son profesionales. Les faltan muchas cosas, ¿viste? Y Luca, por ejemplo, era un tipo... Por ejemplo, Sada Estéreo era re profesional. No es una banda a mí que me voló la cabeza, sí la respeto muchísimo, pero al lado de lo que era Sumo, ¿viste? Era como una banda menor. Y Luca era re contra profesional, a pesar de ser un tipo que venía de, ¿viste? De la muerte, de la locura, de renacer acá, dejando la heroína. Pero el tipo era re profesional. Estaba su... ¿Viste? Era re inglés en unas cosas. Sabía lo que quería y tenía una cultura. Pero por supuesto, era un tipo que se podría drogar o qué sé yo, pero no fumaba, le daba una pitada, una pitada y lo tiraba porque sabía que tenía que cuidar su garganta. ¿Entendés? Es una cosa de loco, ¿viste? Es decir, te digo, entonces hay muy poca gente profesional, de verdad, ¿viste? Y apasionada y que se juegue enteramente. Acá no sé... ¿A quién se juega? Están con el laburito... No los critico. Pero es que se jueguen, que se tiren, que... Y Luca era así, ¿no? Más allá que acá no tenía un carajo. Él se jugó, si le iba bien, no iba bien, si comía, comía, si no comía, no comía. Y él vivía de... Quería hacer eso Sumo y punto. ¿Entendés? Inclusive arrancó con el rey y acá no había ninguna banda... No había ninguna banda y ninguna banda lo hizo como él, además. Entonces te digo que hay muy poca gente que se juega realmente por su don o por lo que le gusta realmente, por lo que ama, o no sé si hay algo que ame, ¿viste? Entonces no tiene esa confianza y esa irresponsabilidad de tirarse y ser lo que querés ser, ¿viste? Eso es fundamental. Y a nivel, a nivel así, estructura y lo que ahora por ahí se llama seguridad, ¿no? Normas de higiene y seguridad. Bueno, en esas épocas, por ahí se tenía un poco menos, no sé si la palabra es esta, ¿se tenía menos por ahí conciencia de los peligros que podían llegar a pasar? O en realidad no había pasado nunca... No, yo creo que una cancha de fútbol es muchísimo más peligrosa que un lugar donde están bloqueando músicos, ¿viste? De hecho han pasado desgracias históricamente terribles, ¿viste? Y de hecho si dejan, todo el tiempo están pasando muertes y locuras, pero han muerto, qué sé yo, en la puerta 12, no sé qué, cuántos murieron, y siempre es como una bomba por explotar todo eso. Inclusive vos vas al subte que tendría que estar, te metés en el subte y tendría que estar como en todos los países, hay una capacidad de tantos sentados y tantos parados, ¿no? O sea, aprietan hasta, llega a pasar cualquier boludez, mueren todo el mundo como ratas, ¿entendés? Hubo un poco de mala suerte por parte de Omar, porque todavía hay conciertos donde meten más gente de la que pueden meter, porque es así, ¿viste? Sí, las cosas siguen pasando. Sigue pasando, entonces hubo mala suerte, un poco de negligencia de Omar, y se juntaron dos, tres cosas, un poco del tipo de público que iba, y se hicieron chispos y se fue todo al carajo, ¿me entendés? Bueno, hay gente que todavía no lo entiende, hay gente, la otra vez me estaba contando un Seguridad de ahí, del Teatro Vorterix, que fue una banda que ahora está como de moda de rock and roll y que la gente bajaba de los micros con banderas y que todavía no entendía por qué no podía entrar con una bandera de tela, ¿viste? y bajaban con pirotecnia, todo eso, o sea, como que después de... Claro, hay mucha gente también como muy... Esos son parados totales. Hay mucha gente que como que no entendió, ¿viste? No, no entendió, no tiene cabeza, no tiene cerebro. Después de Cromañón, ¿viste? Tirar pirotecnia en lugares como que sos un hijo de puta, ¿viste? Directamente. Estás poniendo en juego la vida de mucha gente, pero bueno, no sé, también lo hacen en la cancha. Ah, sí. ¿Entendés? No es algo del rock, el rock para mí tiene... Inclusive hay que cuestionarse qué es el rock, porque no pasa por los grandes personajes del rock, los que marcaron el camino, son tipos que tienen mucho nivel, ¿entendés? No es este... Y lo que está faltando eso, está faltando eso acá. Luca era un tipo que tenía un nivel de la reputa madre, a nivel intelectual, a nivel humano, a nivel filosofía de vida, vos hablabas con él, era un filósofo. Bueno, en los 80 la mayoría nací, o sea... Bueno, Spinetta mismo. También, bueno, todos. Spinetta mismo, ¿viste? Pero vos, qué sé yo, en general hay un rock viejita que es inhumano, ¿viste? Que no tiene nada que ver, hay un rock medio parecido a... conectado con el fútbol, que tampoco tiene nada que ver con... Bueno, como que fue una época, ¿no? Fue en los 90 como que se menemizó todo, digamos, a nivel... No, creo que haya sido... Mirá, no... Bajó mucho. Sí, puede ser una... No le podemos echar la culpa a nada. Es una manera de decir, pero es como que una nueva ola, una tendencia... No hubo... No le podemos echar la culpa a nada porque inclusive antes de eso hubo épocas mucho más jodidas con los militares y había un nivel en los personajes que era impresionante. Eran tipos de, ¿viste? Con un... Con muy sólidos en sus convicciones y tipos, ¿viste? Ávidos de saber y de leer y de... Sin ir más lejos, los violadores, que fueron una de las primeras bandas de acá, también eran todos tipos... Claro, tipos que sabían lo que decían, eran anarquistas sabiendo lo que es el anarquismo, es decir, no... No eran... No eran improvisados. Lo que pasa es que falta como un nivel... Se perdió el nivel. Se perdió el nivel, quedó gente, pero se perdió en general como el nivel. No sé si echar la culpa a una época menemista, realmente, ¿viste? Para hacer un análisis serio, pero los músicos, las letras, por ejemplo, se descuidaron muchísimo, cosas que nosotros tenemos una tradición con las letras de la puta madre. Por eso, para mí es como que... Yo lo veo como que hubo una... ¿Cómo se dice? Una precarización del nivel cultural que bajó un escaloncito y el piso arrastró. Eso existió, eso existe. Eso existe, eso existe, ¿viste? Porque vos agarrás bandas antiguas como Manal y todos esos tipos que son unos animales, ¿viste? Lo peor de todo esto es que se popularizó este bajo nivel, entonces también ese se... Hubo algo, sí, que irrumpió, este, en... que irrumpió en un determinado momento. Acá se confundió la gente con la música, digamos, lo que fue la música, la música electrónica, fueron los comienzos, después aparecieron, este... aparecieron otros tipos, otros géneros mezclados con cumbia, con rock, con... Entonces se fue distorsionando todo y quedaban algunas bandas muy buenas. Este... El otro día estaba escuchando una banda que se llama Los Antiguos que es de puta madre, ¿viste? Hay bandas buenas, están un poco marginadas, eh... y hay otras que no y también son buenas bandas, pero... Está como un poco quedado el rock, fíjate que el... que no hubo ninguna explosión importante desde hace ¿cuánto tiempo? Y por eso también hay vueltas y regresos de bandas porque como que lo nuevo no termina de... Es que la... Lo que pasa es que también la... el... el quilombo, la gran... la gran explosión, porque no fue una explosión, fue una... una revuelta cultural mundial, este... la más importante de hace... siglos, qué sé yo, viste, que viene gestándose, reventó, y no es un fenómeno que será este... cada dos o tres décadas, este es el fenómeno de... que nosotros llamamos rock rock y con todas las implicancias que tiene y los límites que abarcó y todo lo que provocó en todo a nivel sexo, a nivel relaciones humanas, en nivel... en todas las culturas, en todas las disciplinas, en todos los géneros, es algo que, viste, ¿cómo lo superás? Todavía está desarrollándose, ¿entendés? Todavía se está desarrollando todo lo que es la new age, viste, todo lo que es todo ese tipo de cosas nacen de la explosión esa que comienza en los años 60, a gestarse y de antes se estaba gestando esa, viste, con los beats y con muchos movimientos, viste, los hipsters que eran anteriores y que ahora le ponen a esos pelotudos que usan barba, lo llaman así, y viene del surrealismo y del dadaísmo, se fueron mezclando, se fueron sumando y la explosión se dio, ¿entendés? Se dio una gran explosión que llega hasta ahora y que no terminó, no terminó de explotar todo, viste, que sigue. Y los pequeños movimientos son movimientos reciclados de cosas que ya pasaron y que parece que son nuevas. Sí, hay pequeños movimientos pero como cuáles. Sí, no, en general a nivel musical ponele, no sé, te di una banda de Strokes, ¿no? Que es, ya no es nueva pero ponele que sea un sonido nuevo y en realidad son recetas viejas. claro, no es criticable nada, ¿viste? no, es como un resurgimiento por ahí, es como que ayornaron cosas, ¿entendés? No les ponieron nada, digamos. De golpe pasan como con esas mezclas, como ese resurgimiento que hubo en los 90 del rock todo de garage y todo que aparece en Nirvana y que aparece en Pearl Jam y que parece muchas bandas. Y por el lado de Inglaterra que estaba bueno la movida de Manchester. La movida de Manchester, ¿viste? Todo eso fueron también intentos que dieron su resultado buenísimo. Cosa que acá no pasó. Acá no ocurrió. Acá es como que llega todo después pero también es como la ventana para toda América porque después cosas que pasan acá pasan 5 o 10 años después en el resurgimiento. América y si Argentina digamos Buenos Aires sobre todo tiene siempre como un paso como adelante a nivel cultural siempre tiene como una cosa en Brasil ahora también ojo ojo que Brasil tiene una fuerza es muy importante en muchísimas artes. Hay mucha cantidad de bandas que van ahí y que no llegan que las giras no llegan acá muchísimas y que por ahí bandas nuevas también que le va a Bárbaro allá y que por ahí acá Claro acá Argentina viste por razones económicas por todo lo que pasamos viste nos distanció un poco de lo que sucedía viste la base esa dejaron de venir bandas vienen no llegan los grandes no se hacen esos Rocking Rio que se hacen anchar esas cosas importantes importantes viste cambió todo pero bueno que se yo desde que está la tarjeta digamos ahora todos se van el quizá digamos en el tema de las cuotas para los festivales grandes hay Lula Palusa que es una locura esto de comprar entrada sin saber quién va a tocar y la gente se vuelve loca dos noches sin dormir para comprar la entrada y después se enteran y por ahí toca Eminem y ahora se dice que va a tocar Bar Religion también que yo no creo que el público de Bar Religion compre la entrada de Lula Palusa solamente por ver a ellos viste que es como una locura pero bueno cosas que pasan en festivales así hay como que aceptar un poco todo lo que pasa dentro del rock porque es muy diferente viste y la locura está muy ligada a lo que es el rock la locura las cosas bien pensado está todo como muy aceptado como muy abierto y se va comiendo todo viste el rock yo veo que los festivales como que se se están haciendo cada vez más cool en un punto como que tratan de nivelar a un nivel como que mezclan las cosas como para que sea más cool o sea no estamos hablando de un festival tipo gusto que entendés que sea medio revolucionario o bien rockero lo que pasa es que tampoco está está pasando eso a nivel no está en el éter eso no puede no puede darse un gusto o un movimiento así porque no existe no lo podés inventar desde arriba vos eso eso sale desde abajo esas cosas viste no las podés inventar esos movimientos así viste tan revolucionarios y tan masivos es porque hay una efervescencia que se da o explota toda la mierda es así y en este momento digamos está todo el mundo cerfeándola adentro de un sistema que cada vez es más rígido y cada vez tiene menos posibilidades de escaparte ¿no? se acuerda es un poco así o no y es así ahora por ejemplo ahora vamos a pasar un par de videos de sumo para más o menos cerrar la idea de esta nota ¿no? pero sin contar muchos detalles pero por ahí alguna pequeña anécdota que tengas de un par de músicos que te vengan así a la mente no sé mirá yo lo que lo que te puedo decir es que claro es un poco una promoción de mi libro que escribí para Planeta y va a salir en 2016 un adelanto es un adelanto sí que tampoco puedo hablar demasiado por una cuestión de de reglamentos que hay dentro de los contratos y etcétera etcétera pero a mí me parece que digamos que fuimos un grupo de amigos todos y que pasamos cosas muy intensas y que somos sobrevivientes ¿no? somos sobrevivientes a la locura de los militares sobrevivientes a habernos sabido manejar con el tema de las drogas sobrevivientes a lo que fue y sigue siendo el SIDA sobrevivientes en que no nos no nos no nos convencieron y mantuvimos una niña y realmente eso a mí me me encanta porque este Luca para mí fue un maestro en eso ¿no? sus convicciones eran tenían una fuerza y una este era un temerario ¿viste? murió con la bandera en alto digamos era un tipo que no digamos realmente no transaba con lo que él creía ¿viste? creía realmente en eso y bueno también murió por eso ¿no? por llevarlo al mango es decir un tipo que este él sabía que iba a morir inclusive este yo me lo encontré dos días antes y hablamos sobre la muerte ¿no? y me dijo el ángel de la muerte venía a buscarme ¿me entendés? este y él sabía que estaba en un momento que se lo presentía era un tipo muy si bien no era un tipo religioso era alguien muy creyente digamos era como una especie de animismo ¿sabes lo que es el animismo? él creía en digamos en las en las cosas como en los objetos era muy supersticioso era muy pescaba todo en el aire ¿viste? y él se daba cuenta que se iba a morir en ese momento como que todas las cosas se daban por algo ¿no? sin dar un aspecto así en ese momento se iba a morir y él no sabía que era ese el momento y él estaba seguro ahí es cuando llama a su hermano para que venga a ver si se lo puede llevar pero sabiendo que ya el ángel de la muerte lo había venido a buscar eran las palabras esas ¿no? y este y esa noche que estábamos en el ship de un amigo mío este que fue el amigo con el cual hice nave jungla lo estábamos recorriendo por una calle de San Telmo lo vimos y llevaba adentro una bolsa mirá vos que que cosa loca Lucas no solo ¿no? porque Lucas siempre vos lo encontrabas solo mirá que increíble ¿no? porque él tenía tanto nivel también para hablar que se enganchaba y se desenganchaba ¿viste? porque era muy sociable pero a la vez era muy profundo ¿viste? hasta donde él quería claro y este lo encontramos con el ship se subió al ship y todos nos quedamos mudos porque sacó un pan redondo que era como una especie de un pan de campo de esos redondos y una botella de vino que la tenía destapada y estaba tomando y nos daba pedazos de pan a cada uno un pedazo de pan a cada uno y pasábamos el vino fue como una especie de ceremonia y todos lo sentimos que él se estaba despidiendo y nos estaba diciendo que se que se iba a morir pero te juro que se me puso la piel de gallina porque éramos conscientes y él era consciente en ese acto de lo que estaba haciendo ¿entendés? fue como un acto de la última cena más o menos exactamente exactamente hice una cosa así una cosa así consciente ¿viste? y bueno y bueno mis recuerdos de mi amigo ¿viste? mi amigo personal y qué sé yo tantas 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 cosas ¿viste? no sé qué contarte simplemente decirte que lo quiero y lo extraño mucho y fue y sigue siendo un maestro para mí ¿viste? este vos lo sigo escuchando y digo puta madre qué fuerza que tiene este tipo qué capacidad cómo cómo se jugó cómo renació cómo vino de Europa ¿viste? hecho mierda escapándose de los suicidios de la hermana y del y del y del y del cuñado que se mataron en una ruta no con un choque sino se suicidaron a un costado de una ruta los dos tomando el último se dieron en el último pico los dos ¿viste? porque sabían que no iban a salir de la heroína y se le morían todos los amigos y él se tomó el avión del Piumichino en el aeropuerto y se vino para acá y a pelo sin nada a Ginebra se fue a Córdoba y y y creó todo esto ¿viste? es una locura una locura y encima bueno hay varios que volvieron a Córdoba ¿no? pues super creo que Superman se había ido a vivir a Córdoba también y y aparte que él encontró a todos los músicos ¿viste? él encontraba a todos esos como digo Arnedo ellos eran músicos que vivían cerca de la estación de tren donde en Harling donde en Urling donde él vivía después y los los encontraba por la calle y los traía él él descubría los 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 músicos ¿viste? él los hacía ¿entendés? pedazos de música terminó de jugar sí bueno Luca tenía un oído ¿viste? tenía una oreja impresionante y una información impresionante yo tengo que iba a Urling a la casa y él vivió y él vivió una especie de castillito inglés del amigo ¿viste? de arriba de todo en el altillo y estaba todo lleno de música así en tapes ¿viste? todo y todo ¿viste? todas bandas que había grabado y que tenía allá lo único que trajo fue eso valija llena de música y era increíble la música que tenía increíble un tipo que lo escuchaba muy abierto ¿viste? bueno espero que te haya gustado lo que te conté y que le guste a la gente que lo escuchó para mí mirá el que sabe de música o le interesa saber un poco de la historia de la música argentina seguro que no se aburrió ni un segundo el que se llevó a aburrir es porque realmente no le interesa y por ahí es un youtuber que está buscando divertirse con alguna pavada pero bueno no es el caso tratamos de hacer algo y eso se transmite está buenísimo bueno esto aparte se va a transmitir se va a retransmitir el lunes así que lo vas a poder ver en tu casa y vas a bueno si querés mandármelo al facebook y lo vuelvo a escuchar dale a mi facebook vos lo tenés si si tal cual mandámelo y así en un formato que lo pueda escuchar y me encantaría bueno para nosotros un placer por suerte hoy no tuvimos que cortar pudimos hablar todo lo que quisimos así que bueno nada sos parte de la cultura del rock argentino así que te agradecemos por haber estado ahí uno de los primeros al contrario muchas gracias gracias a vos y yo la pasé muy linda también contándote todo esto bueno vamos a cerrar con dos videos de sumo te mando un abrazo enorme un abrazo y que estés muy bien todos y que siga el rock como siempre chao que siga el rock chao bueno bueno sergio ice stain así que vamos a ir con dos videos entonces de sumo ahora dani está poniéndole play nomás y bueno espero que hayan pasado bien y que sepan apreciar todas las historias y algunas anécdotas que pudo contar Sergio que bueno es parte de la cultura argentina así que para entender un poquito donde nació todo esto de la década del 80 bueno él tuvo mucho que ver con ese lugar que se puso con Chava así que vamos con eso ahora de esto bajo por el ascenso carré con árbol leal chica pasar con temor no tengas miedo no me pele por mi trabajo y para la gente que me das con no vayas a la escuela porque es aparte de esperar estas dos días sola y dirás a mi campeón tomates podridos por las calles del abasto cubridos por el sol que quiebran asfalto del aguasto hombre sentado ahí con su botella de necero los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto José Luis y su novia se besan ahí por el abasto yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto mañana de sol bajo por el azul calle con árboles la pasión con tu cor para la carlos cartel es la estación del abasto sergio traja en el bar en la estación del abasto piensa siempre más y más será por el aburrimiento subterrá y yo me alejo más del suelo yo me alejo más del cielo y yo me alejo más del abasto 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 sentirme tighter a disfrutar de los abasto listened a disfrutar de los abasto de los abasto y yo a disfrutar de los abasto y yo me alejo más del abasto y yo me alejo más del abasto no x 것처럼 después Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. Bueno, acá justamente tenemos el mail oficial de la gira sudamericana de CJ Ramones. Lo hace KK Prates, un amigo brasilero, conocido por ser un manager muy famoso de Panrock y allá. Bueno, se llama Last Chance to Dance Tour. Así se llama esta gira de CJ Ramones. El 15 de octubre está tocando en Centrica, Lima, Perú. El 16 de octubre Golden Rock Bar, Rancagua, Chile. El 17 de octubre Masu Premier, Santiago, Chile. El 18 de octubre en Blues Live de Montevideo, Uruguay. El 21 de octubre John Bull Florianópolis en Brasil. El 22 de octubre Bento en Santa Bárbara, que también es parte del oeste de Brasil. El 23 de octubre Club 110, Uberlandia, Brasil. El 24 de octubre en John Bull, esto es en Curitiba, Brasil también. El 25 de octubre Rockaholic Circus Rock Bar, esto es Belo Horizonte. El 27 de octubre está haciendo notas en San Pablo, de prensa. El 29 de octubre Insano Marina Club, Belén, Brasil. El 30 de octubre Let's Go Rock Bar en Fortaleza, Brasil. El 31 de octubre en Hangar 110, uno de los lugares más conocidos de San Pablo. En Brasil, el 1 de octubre, acá dice, a ver, 1 y 2 de noviembre, TBC, dice acá. Bueno, el 4 de noviembre está en el Refugio Guernica, Córdoba. Justamente donde mañana va a estar tocando Stuka and the Fusers. Junto a un par de bandas cordobesas ahí en Refugio Guernica, en la capital de Córdoba. Mañana viernes está tocando Stuka and the Fusers. El 4 de noviembre está CJ Ramone. El 5 de noviembre CJ está tocando en Rosario, en Riot, el ex Willy Dixon. El 6 de noviembre en White Vinyl de Adrogué, en un lugar más chico. El 7 de noviembre en el Asbury de Flores. Y el 8 de noviembre en City Bar Martínez. Ahí es donde termina la gira sudamericana de CJ Ramone. Y con el que trataremos de hacer una línea para hablar ya sea acá, en algún otro país. O si no, al regreso ya directamente llamándolo a la casa, ya que hicimos un contacto. Pero bueno, el tema es engancharlo en el horario justo en vivo que estamos yendo con el programa. Bueno, hablando de algo que les conté recién. NoFX, como les decía, por ahí no entra en el tipo de festivales que entró Barrelision en esta oportunidad. NoFX está tocando el martes feriado 8 de diciembre, acá en el Microestadio Malvinas, Argentina. Gutenberg 350, esto es acá en Buenos Aires. Y las bandas invitadas ya confirmadas son 2 Minutos. Shaila y Asfix desde Rosario están tocando las 3 bandas. Bueno, la banda californiana de NoFX están presentando un DVD con historias locas grabadas por todo el mundo. En realidad es un DVD documental tipo programa de TV que van grabando por toda la ciudad donde están tocando. Así que bueno, el gordo Mike está de nuevo en Buenos Aires para fin de diciembre. Las anticipadas están en locuras 11 Flores Morón, La Estaca Quilmes, La Cueva de la Nusa y San Martín. Volumen 4 Microcentro y si no, bueno, se meten ahí directamente en el evento del show por Sistema Ticketek también. Bueno, otras cosas más. Teníamos por acá, hoy habíamos hablado de justamente Morrissey, ¿no? Que está tocando. Bueno, hay un montón de bandas y de solistas que están viendo Buenos Aires. David Gilmour viene por primera vez, el ex guitarrista de Pink Floyd también está tocando. Así que bueno, vamos a tirar, no vamos a tirar precio de las entradas porque todo depende de donde te metas para comprar. Pero el viernes 18 de diciembre está tocando en el Hipódromo de San Isidro. Así que David Gilmour está por primera vez en Argentina y está tocando antes el 11 de diciembre en Allianz Parque de San Pablo. A ver, 11 y 12 de diciembre está tocando en este lugar. En Curitiba está tocando el 14 de diciembre. El 16 en Arena de Gremio Porto Alegre, Brasil. En Chile está tocando el 20 de diciembre. Y bueno, después ya en marzo sigue la gira de David Gilmour por Estados Unidos, Los Ángeles, bueno, un montón de lugares de allá. Este, Iron Maiden viene a la Argentina otra vez. Yo pensé que no lo íbamos a ver, pero al final volvemos a ver por suerte Iron Maiden. Está tocando en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, el 13 de marzo. Ya se pueden conseguir las entradas. Y acá en el estadio Vélez Arfiel, el 15 de marzo. Ya se consiguen las entradas. Bueno, después sigue la gira por Estados Unidos, México y hasta El Salvador. Está tocando, mirá, El Salvador, Costa Rica, Chile. Después vuelve a Río de Janeiro. Bueno, la verdad que está haciendo una gira bastante extensa con el nuevo avión, ¿no? Que se compró Dickinson hace poquito. Bueno, seguramente está juntando para... Claro, él es piloto y bueno, siempre tuvo avión y es el mismo avión de gira. Bueno, Dickinson se ha comprado un zarpado avión, festejando también una especie de resurrección de él, ¿no? Con el tema que había tenido. Sí, y se lo compró más que todo para llevar a los fans, algunos fans. Ah, mirá. Cuando va a tocar, ellos hacen un sorteo, digamos, para... Ellos mismos lo llevan a los lugares donde tocan. Buenísimo. Y eso está espectacular. Y sí. Igualmente, yo también tendría que dejar de hacer... Es como se compró su propia primer fila. Claro, obvio. Y vende los... Claro, vende los haciendos. Y más bien, vende los boletos y se lo quedan ellos, obviamente. Claro. Y sí. Y lo que sí yo tendría que hacer es como él, dejar de practicar lo que practicaba él por el problema que le agarró la garganta. Ah, bueno. Dejar de practicarlo de manera activa o pasiva, me estás hablando. No, no, no. Activo, obviamente. Y ya no es tan obvio en esta seco. Bueno, les vamos a decir que Morris ahí, hablando justo de este problema de garganta, está tocando el 9 de diciembre en el Teatro Opera Alliance, acá en Buenos Aires. 10 de diciembre en el Luna Park. Y después... No. Antes, perdón. Antes. El 7 de noviembre está tocando en Ecuador, en el Teatro Nacional Sucre de Quito. El 11 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago, Chile. El 17 de noviembre en el Teatro Renault de San Pablo, en Brasil. El 21 de noviembre, City Van Hall de San Pablo. El 25 de noviembre, Metropolitan de Río de Janeiro. El 29 de noviembre en Brasilia, en un lugar llamado Net Live. Y bueno, el 5 de diciembre está tocando en Paraguay, Morrissey. El 17 de diciembre en el Teatro de Verano de Montevideo, que esa va a estar buenísima. Y el 19 de diciembre en la esplanada del Estadio Monumental Lima, Perú. Bueno, ya tiramos un montón de bandas que están pululando por Sudamérica. Y en marzo se vienen muchas más. Se dice que Escape vuelve también por estos lados. Así que vamos con un poco más de video. Glenn Matlock pasó por Buenos Aires. Hizo un eléctrico en Asbury de Flores, acá en Capital Federal. Hizo acústico en Mar del Plata, en Uruguay. Creo que también llegó a Paraguay. Venía de haber tocado en Río de Janeiro. Y bueno, estuvimos ahí viendo sobre todo el show eléctrico, donde tenía Stuka en la guitarra. El Niño en el bajo y Leo de Checo de ataque en la batería. Así que alta formación se armó acá. Hizo temas de Philistines, de Rich Kids, alguno de los Pistols. Algún que otro cover de Rock and Roll también estuvo buenísimo. Proclusivamente, podríamos decir, para fans de gente que le gusta la música, ¿no? No solamente que querían ver a los Pistols. Estaba viendo a Glenn Matlock, en realidad, uno de los compositores de los Pistols. Uno del más tranquilo, justamente, de ellos. Así que lo que esperábamos ver era música y era lo que se vio. Vamos a ver un tema eléctrico y después un tema acústico, para que tengas una idea de lo que es Glenn Matlock hoy en día. Vamos con esto. Ya estamos en la última media hora de Aria Rutikida Rock TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, estábamos viendo un par de videos hoy Estamos un poco más panroqueros que otros días A pesar de mi camisa Pero vamos a ir cambiando un poco la temática después Porque también vienen los Rolling Stones Así que después vamos a estar cerrando con un video de los Stones Viene otra vez a Sudamérica Y bueno, van a tocar por primera vez en Cuba Esa es la novedad de esta nueva gira de los Rolling Stones Trataremos de verlo también Bueno, todo viene para febrero Creo que 12 y 13 de febrero vienen acá Más o menos por ahí Así que muchas bandas que entre febrero y marzo Van a estar dando vueltas por Argentina Pero para todos los gustos, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora en realidad Son dos videos punk que tienen que ver con Toydolls y con The Larkers Pero antes vamos a decir que Salvo esta camisa, vuelvo a reiterar Salvo esta camisa Nosotros nos vestimos en Understyle Es un lugar que queda en zona sur de Buenos Aires En Montegrande Tenemos dos locales donde está Uno ubicado en Ameguino 101 Y el otro en Alem 259, local 15 En la galería, bueno Los dos lugares están a una cuadra y media aproximadamente De diferencia Están ahí en pleno centro de Montegrande Es un lugar donde podés encontrar buzos O donde podés encontrar remeras Con tremendos diseños Porque aparte son diseños exclusivos Tienen un diseñador que solo Le hace los dibujos y todos los diseños a ellos Así que bueno No vas a ver esos dibujos en ningún otro lado Aparte de remeras, buzos Tiene pantalones, tienen skate Tienen accesorios También hay Hay este Casa de tatuajes Así que ahí se pueden hacer Piercing Bueno, todo lo que tenga que ver con tatuajes Bueno, hay un montón de accesorios Más gorritas Un montonazo de cosas Que tienen que ver con Con el skate Y bueno Y con el rock, digamos Y con la manera de vestirse Un poco más Un poco más moderno, ¿no? Así que Understyle Que tiene la página Understyle UST Se pueden meter ahí Y en el Facebook también los pueden encontrar Es Ameguino101 Y Alem 259 Local 15 Understyle UST Bueno, y también le mandamos saludos a La parrilla de Don Julio Que queda ahí en Mosconi 230 Acá nomás en Lomas del Mirador Le mandamos un abrazo enorme a Pitu Acá el hincha independiente Que justamente está tocando con Subway Volvió a tocar Subway Después de tanto tiempo Y están tocando el 23 de octubre En Bemba Un lugar que queda en Avellaneda Y junto a 2 minutos Loquero y los mentirosos Así que tremenda fecha De este regreso de Subway Con 2 minutos Loquero y mentirosos En Avellaneda El 23 de octubre Falta un poquito Pero ya la semana que viene No más Están tocando ahí Así que un abrazo Para el Pitu Y aguante el rojo Vamos ahí con un par de videos Que te dije recién Larkers, Toydors Y después sí Vamos con las últimas Dos secciones de Área Refinición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No Le mandamos salud a Fabián Sechel que está mirando el programa o leyes bueno le mandamos un saludo que también tiene una fábrica de remeras buzos y también tiene que ver con todo el merchandising de egresados ya otro palo que obviamente puede abrirse a cualquier cosa pero él está más específicamente abocado a la parte de egresado bueno le mandamos un abrazo a él a su clothing roll y bueno esperemos que se sume a los sponsors amigos del programa bueno lo que vamos a hacer ahora es pasar un par de vídeos de las bandas que te venía diciendo que vienen el año que viene bueno en realidad fin de año y principio del año que viene acá buenos aires rolling stones y david gilmour de pink floyd así que vamos a ir el tema de david gilmour ya se los adelanto es muy tranquilo es muy gilmour no pero es nuevo así que es bueno que vean también cosas nuevas no solamente no solamente clásicos en el caso de rolling stones y vamos a ir a un clásico por ahí tampoco no el no este el clásico clásico que ven en todos lados sino por ahí elegir un tema más viejo pero pero bueno para que le gustan este los viejos temas de los stones es uno de los lindos temas que por ahí no se escucha tan seguido así que rolling stones y david gilmour para bajar un poquitito en las aguas ahora vamos a ir con este bloque de dos bandas que están viniendo a buenos aires y bueno el que pueda sacarse en cuotas este la verdad que no se va a arrepentir porque son dos giras bastante copadas para no perderse que pasa con un panee la 2 2 3 ¡She's a rainbow! Ok, let's get that over. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es aproximadamente media noche Están tocando un par de bandas cordobesas también Así que pérense una vuelta Bueno, estamos terminando con este área restringida Rock TV en vivo en el día de hoy Y nos vamos a ir después de este bloque tranquilo Apaciguado que vimos con Rolling Stones y David Gilmour Vamos a irnos con una banda que ya no existe más Llamada Tumbas NN Para que vean algo del underporteño También del punk nacional Bueno, nos vamos a ir con esto Y dentro de un par de jueves Va a volver el embajador de Montenegro A presentar otros videos de otras bandas que no conocíamos Y nos va a dar una mano también para hacer Un par de notas internacionales que tenemos preparadas Una con Duncan Ray El ex bajista y cantante de The Voice Y con CJ Ramón también Y un par más que tenemos ahí Acobachadas Así que nos vamos a ir con Tumbas NN El lunes está la repetición Y no se pierdan el jueves que viene Gracias a Understyle Gracias también a la parrilla de Don Julio Ahí Mosconi 230 Y en cualquier momento caemos ahí Ya está por la brilla de noche Está bien, a olvidarte Nos vemos Un provecho para todos ¡Suscríbete! Gracias a todos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!